Música Una intubación guiada A la doctora la va a ver seguramente Los periodistas Entonces el médico va guiándose Por la cámara Para sacar Tiene la observación Tiene la historia clínica Y las imágenes Tiene la placa va a caer en tus manos Y está revelando Vamos a ir avanzando Entra A la doctora la va a caer A la doctora la va a caer Y la va a caer Y la va a caer Y la va a caer Avance caballero Avance caballero Avance caballero El equipamiento es de Wisma Tecnología Tenemos las columnas No tanto tenemos un nivel de seguridad muy alto Electrocardiográfico Y cerebral Que está básico para nosotros Estamos de visita Para saludar ¿Qué le ha pasado? Se rompió el codito Se cayó del mueble Y se ha roto el codito Ayer no lo esperado Ya lo esperaron Bueno, gracias a Dios Que ya pasó Y que estamos bien Muchas gracias Adiós, señores Este hospital Es una muestra De lo que en el futuro Será la oferta de servicios Del seguro social Para sus asegurados Nosotros ya tenemos aquí Pacientes hospitalizados Luego pasaremos Los tópicos de atención Para el acceso directo De los pacientes Y en esta semana también Estaremos utilizando los quirófanos Tenemos tres quirófanos Como ha sido mostrado a la prensa Los equipos están instalados Están funcionando Y son equipos muy sofisticados Tenemos máquinas de anestesia Con siete canales de monitoreo Esto incluye también El monitoreo electroencefalográfico Para evitar cualquier tipo De contingencia anestésica El margen de seguridad Que le estamos entregando A nuestros pacientes Es muy alto Y es así como queremos Que todos los actos médicos Sean seguros Y de calidad Para nuestros pacientes Desde luego También oportunos Este es un esfuerzo importante Del Ministerio de Trabajo Y de Salud De tener un centro de emergencia Que complementa La red del hospital Alminara Y nos permite Descongestionar los sistemas De emergencia Es una obra Valorada en más de 114 millones de soles Y que está puesta hoy día Al servicio al público La universalización De la salud en el Perú Es justamente La finalidad de la reforma Que involucra Mejor atención A todos los peruanos Y peruanas Y para esto Necesitamos médicos Capacitados Recursos humanos Capacitados Y necesitamos infraestructura Y una expansión De esta infraestructura A nivel nacional La reforma De la salud Que nosotros Tenemos hoy día Estamos trabajando Involucra eso Involucra una reestructuración Del Ministerio de Salud Involucra Mejorar el techo financiero De salud Involucra Crear incentivos Para que los médicos Puedan también Tener una mejor distribución En el territorio nacional En las poblaciones Particularmente En las áreas rurales Gracias